Gracias. Pero, pero, ¿podemos decir con quién se puede tomar unas copas o no? Podemos, por favor, si cuidamos un poquito, vamos a intentar, vamos a intentar cuidar un poquito el vocabulario. Hasta yo podré tomar las copas con el señor Pérez Templado. ¿Y qué? ¿Y qué? Y no, y no en un bulevar, como hizo la luz pública, en un reservado. Sí, señor. Muchas estafas las que usted cubre. Y destacar una cosa, que insisto, el PP... Usted quiere que me levante y me está en la cabeza, ¿verdad? No, no. Yo les agradecería. No, no, no. A mí me está señalando usted y yo se lo pongo a su argumento. No, no, yo no, no. Yo he escrito que no se lo pongo a su argumento. No, no, yo no, no. No hace falta que se ponga agresivo. libertad es debe tener los límites como no tirarle la taza hasta que no hiere a otra persona esta es la libertad libertad de expresión es decir estas cosas y tal, pero no hacerlas si la hago ya es un delito usted está hablando de ética a dominem no se lo permito señor mío porque usted ni me conoce de nada ni sabe de mi ética usted no sabe nada de mí no se lo permito usted está hablando a dominem perdón, usted está hablando a dominem de mí y no se lo permito usted habla de su partido y habla del PP y habla del señor Pedro Sánchez pero de mí no habla porque no me salen los huevos no me salen de los huevos porque usted habla de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.